El matrimonio No se llega a perder Según la suerte Del entero que juegue Puede a un pobre Hacerlo muy feliz El matrimonio Es el guachito de suerte Uno se compra Siempre para ganar Pero que triste Cuando otro se la lleva Del casillero Que para uno no fue Pero que triste Cuando otro se la lleva Del casillero Que para uno no fue El matrimonio Es un premio muy grande Hay que cuidarlo Con gran seguridad Porque el que gana Es como el que se casa Es una suerte Que se va a aventurar La mujer buena Es la mujer sincera La que no engaña Es la que sabe amar Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro no se va Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro no se va No sufras No sufras Orlando Si la primera te falló La segunda o la tercera Puede ser Tú sabes que la esperanza Es lo último que muere Hermano El matrimonio El matrimonio Es un premio muy grande Hay que cuidarlo Con gran seguridad Porque el que gana Es como el que se casa Es una suerte Que se va a aventurar La mujer buena Es la mujer sincera La que no engaña Es la que sabe amar Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro no se va Pero la otra Es la tercera suerte Son los tres golpes Que con otro no se va Pero la otra Es la tercera suerte Son los tres golpes Que con otro no se va Pero la otra Es la tercera suerte Gracias.